Pancho, Pancho, ¿sí? Pancho, atrás de ti Pedro ¿Qué les preguntas a mis amigos por mí? Eso me gusta Que también te oras por pensar tan solo en mí Eso me gusta Dicen y cuentan que mi recuerdo está en ti Que mucho me ama Ya no te castigues más Tal vez yo te extraño más Mi alma te echara Haz que me muerdas todo el cuerpo Y decirte ese besito y al oído Que te quiero Y besarte tu figura punta a punta Que te vengan de mil formas no te asustan Yo quiero hacerte mujer Una vez, otra vez y otra vez Eso me gusta Gracias A tu norteñito por ahí Para la raza que le gustan esas norteñitas Necesito que ya vengas Que me muerdas Todo el cuerpo Y decirte ese besito y al oído Que te quiero Y besarte tu figura punta a punta Que te ven de mil formas no te asustan Yo quiero hacerte mujer Una vez, otra vez y otra vez Eso me gusta Como no, ahí tuvimos a Pancho A continuación tenemos a la chica de la combi Y es Liliana La festejada de...